La gobernación de Carabobo a través de Insalud cumplió con la tarea de ofrecer a los carabobeños espacios más sanos y libres de enfermedades. Es por ello que durante el año 2014 se reportó una reducción del 95% en casos de dengue en comparación al año anterior. Se fortalecieron las actividades dirigidas a nuestras comunidades, nuestro propio Carabobo a través del control y prevención de las endemias epidémicas. Con respecto al dengue, nuestro canal endémico ha cerrado en éxito. Tenemos ya más de 7 semanas con nuestro canal en éxito, el cual fortalece las acciones y las atenciones que se han dado a través de nuestras comunidades con la prevención y control de las endemioepidémicas, en este caso el control del dengue en el estado. En el estado Carabobo se logró fumigar más de 690.000 casas, ya batizaron cerca de 45.000, arrojando un aproximado de 2 millones de personas protegidas, cifra que demuestra los avances y resultados positivos alcanzados en los últimos meses por el Ejecutivo Regional en materia de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!